El cuadro de Felipe VI ya luce en el Ayuntamiento de Salamanca, una pintura que preside el Salón de Recepciones tras una presentación oficial a la que ha asistido el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. Un acto donde transmitir a las nuevas generaciones el significado de la restauración de la monarquía y la importancia de la transición. Sin duda, si en la misma mesa se entendieron distintas miradas y visiones de una misma España y fueron capaces de darse la mano y además de ponerse de acuerdo y de mirar hacia adelante debemos recordar que solo es posible construir desde la concordia y que ante el enfrentamiento lo más importante es el consenso. Sin duda, todo sistema es mejorable y la solución a las dificultades es el consenso constitucional que tantos beneficios ha traído a este país. Una reivindicación del sistema democrático también realizada por el presidente. Quiero insistir, pues, en la necesidad de redescubrir y actualizar el espíritu de la transición, que es un espíritu de diálogo y de concordia. Todo ello ha de ir unido a la firme determinación de alcanzar juntos los grandes objetivos que hemos de conquistar como nación. Concordia y consenso en un día de homenaje en el que también se ha inaugurado la nueva glorieta y el monumento dedicado al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, que recuerdan en Salamanca que la concordia fue posible.